En Quintana Roo, los partidos políticos se encuentran enfrascados en una lucha interna entre su militancia para elegir a sus candidatos a gobernador. Algunos ya fijaron su postura en figuras externas que les garantizan mayores posibilidades de ganar una elección. Y aunque ser actor o artista no es garantía por sí mismo, hay quienes en estados como Quintana Roo tienen arraigo y posicionamiento, además del mundo del espectáculo en el ámbito político, tal es el caso del actor y abogado Roberto Palazuelos. A los partidos les conviene seleccionar personajes más conocidos o mejor posicionados, principalmente en un estado donde se han ido extinguiendo íconos o figuras políticas con liderazgo o arrastre. Actualmente nadie puede realizar reuniones ni promocionar su imagen, pues ocupan un cargo público. Otros aprovechan las bondades de la ley electoral para promover su imagen contando historias de vida que llegan con efectividad a la conciencia del electorado. El actor y abogado Roberto Palazuelos ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere ser gobernador de Quintana Roo. En redes sociales circulan sus logros como actor, abogado y empresario. Recientemente circula uno que de manera muy concreta explica cómo llegó a ser actor en la época de Luis Miguel y por qué hasta sus 40 años de edad decidió graduarse como abogado. En este video que le presentamos de 2 minutos 43 segundos, Roberto Palazuelos destaca que para llegar a ser actor famoso le llevó muchos años de trabajo, por lo que afirma, no me gusta que me den nada, a mí me gusta conquistar, sin referir nada sobre sus aspiraciones políticas. Aquí les dejamos el video para que usted juzgue por sí mismo. Cuando yo decidí ser actor fue súper duro, fue una de las decisiones más duras de mi vida. Me marcó muchísimo, ¿no? Pues mi papá me dijo, oye, pero ¿cómo es posible que vas a ser actor? Tú vienes de una familia de abogados, de juristas, de políticos, no te puedes meter a eso. Y yo le dije, pero pues es que es lo que quiero papá. Y me dice, pero ¿cómo le vas a hacer? Esos niños actores y cantantes con los que te llevas hoy, en que estaba Luis Miguel, Héctor Suárez, todos ellos vienen de familia artística. ¿Tú qué vas a hacer? Yo soy de las personas que piensa que a mí me gusta llegar a conquistar, a mí no me gusta que me den nada. Luego de ahí, triunfar como actor no fue fácil. O sea, fueron mínimo 10 años de estar picando piedra, picando piedra y pasaron muchísimas cosas. Finalmente triunfé como actor. Luego de ahí, yo siempre como que a la par llevaba mi rollo empresarial. Actor y empresario han ido creciendo siempre así. Luego tuve un problema muy grande con un presidente de México. Me quiso expropiar un hotel. Entonces, en esa expropiación del hotel, pues me quería quitar mi hotel. O sea, lo más preciado para mí con el que yo había empezado. Yo creo que ese fue el reto hasta hoy, el más fuerte de mi vida. Enfrentarme al presidente y enfrentarme jurídica y mediáticamente a él y vencerlo. Creo que ahí hay un Roberto de antes y un Roberto después. Ahí yo me puse a estudiar derecho. En pleno procedimiento contra ese titular del ejecutivo del país en aquel entonces, me puse a estudiar. Y además, yo empecé a estudiar derecho a los 40 años. Y no me arrepiento porque siento que absorbí mucho más y me preparé mucho más al haber estudiado a esa edad. Y disfruté mucho más cuando tomé mi título. Y además, me gradué con calificaciones de excelencia. La genética es poderosísima. Tengo un hermanito que es menor que yo, que es un gran penalista de la libre de derecho. Y heredó esa mente de jurista de mi abuelo. Mi papá también. No, mira, mi padre, imagínate, soy su gran orgullo hoy. De alguna manera, imagínate, yo que iba para actor y que ya era cosa perdida para él y de repente regresé al riel y ¡pum! No todas las figuras del espectáculo han conseguido obtener cargos en el gobierno porque no todas toman en serio ni cuidan su imagen pública. Sin embargo, se nota que Roberto Palazuelos está dando pasos con Guarache. Yo soy Toni Salmerón para Grupo Contrapunto y Cancún Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!